Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. En reiteradas oportunidades, incluso hay medios que parecería que lo utilizan como un caballito de batalla, escuchamos que los jóvenes argentinos se quieren ir de este país. Lo escuchamos, vemos por ahí algunos que se fue hace mucho, otros que se han ido hace poco, pero lo que no reflejan los medios es tal vez la pregunta que yo dejo picando para arrancar este tema, si esas intenciones de residir en el exterior se quedan en gran parte en un plano de expresión de deseo o tal vez representan un signo de desencanto con la Argentina. Si lo pensó, googleé un poquito y va a encontrar que los títulos de algunos medios son, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes argentinos se quieren ir del país? Y voy a leer textual una bajada que dice, empujado por la crisis económica y la incertidumbre, crece entre otros sectores medios urbanos la idea de vivir fuera de Argentina. Y opinan ahí psicólogos, sociólogos, filósofos, etcétera, etcétera, de cuál es la conducta de esta intencionalidad de irse de la Argentina. Ahora, la pregunta que quiero hacer es si el fenómeno es un fenómeno local o mundial. O sea, la causa de la idea de emigrar puede ser un proyecto que se trunca de manera violenta por vaivenes económicos, propios de este país que todos conocemos, o que intenta cumplir el deseo de un padre o de un abuelo, quienes permanentemente dicen la expresión penosa que baja la autoestima de la Argentina con relación a que en nuestro país se vive mal y que existen otros lugares del mundo donde se vive mejor. Y contra eso, yo le invito a que veamos un poquito que ocurra en el resto del mundo para analizar si los jóvenes que se van de la Argentina o los jóvenes en distintos lugares del mundo emigran. Por ejemplo, Italia tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 3.700.000 emigrantes, lo que supone un 5,16 de la población de Italia. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medios, ya que está en el puesto 76 dentro de los 195 países que están rankeados como de emigrantes. Cuando yo les digo que los jóvenes emigran de otros países, uno puede pensar rápidamente que los países pueden ser, qué sé yo, Dominicana, Palestina, Tonga, Granada, que son países que tienen realmente un alto nivel de emigración, altísimo nivel de emigración. Pero cuando uno empieza a mirar el listado de otros países, amplía un poquito la mirada, se da cuenta que Alemania, Francia, Estados Unidos, Suecia, Canadá, en porcentaje de habitantes, no en gente, en porcentaje de habitantes, tienen más emigración que Argentina. Para ser un poquito más concreto, Argentina tiene 2,26% de emigrantes. Mismo porcentaje tiene Australia. Pero si vamos un poquitito más para arriba, yo diría que más tiene España, 3,05, Francia, 3,40, Suecia, 3,43, Egipto, 3,59, Noruega, 3,77, Panamá, 3,82, Israel, 4,09, Dinamarca, 4,39, y puedo seguir a Argelia, Perú, 4,75. O sea, Perú, el 4,75 de su población ha decidido emigrar. Quiero cerrar con algo que cuesta aprender, pero a veces es un buen ejercicio, ¿no? Apagar el televisor y mirar por la ventana. Y apagar el televisor y mirar por la ventana significa tratar de ver todo, pero priorizar lo que uno tiene a la mano que no le cuentan los periodistas pagos de la Ciudad de la Mentira, del gran concurso de mentiras que está radicado en lo que conocimos como Capital Federal y es la Ciudad Autónoma Unitaria de Buenos Aires. Está bueno mirar las noticias, está bueno escuchar, pero está mucho mejor poder analizar lo que te ocurre alrededor y preguntar, por ejemplo, ¿quiénes de tus conocidos o familiares en estos meses pudieron irse de vacaciones y a dónde fueron? ¿Se entiende? No es tan difícil. No dije no ver la otra realidad. Dije ver dos realidades. La realidad que nuestros ojos ven a través de la ventana de nuestra vida y la realidad que aparece desvirtuada, influenciada, pagada en los grandes medios de comunicación que se te meten todos los días a tu casa. Chao, nos vemos. ¡No! No! Gracias por ver el video